Es el segundo concurso federal infancia, esto es importante lo de la palabrita federal porque este es el segundo y el año pasado ganó el largometraje que se llama Bubú, una aventura interdimensional realizado en Mendoza. Fue un premio que ganó Mendoza, la provincia de Mendoza y los seis cortos que fueron repartidos en todo el país. Así que este año el premio es el mismo, o sea un largometraje que puede ser ficción o puede ser animación y seis cortometrajes que también serán una vez más de todo el país porque el concurso se realiza en todo el país, se realizan concursos por región para que compitan entre ellos y garantizar la presencia de cada una de las regiones y además reciben capacitación y tutorías, o sea como para que el proyecto llegue a buen término como fue en la edición anterior. Nosotros no tenemos la suficiente cantidad de gente produciendo para infancias, o sea produciendo materiales para los niños y realmente lo estamos necesitando y descubrimos a partir de este concurso que hay mucha gente que quiere hacerlo. El tema es encontrar los medios y encontrar el ámbito correcto porque el año pasado se presentaron 80 proyectos a concursar de todo el país, o sea que hay proyectos. Este concurso para nosotros es un concurso muy importante, no solo porque es un concurso federal que divide al país por regiones, hay proyectos preseleccionados, hay una cantidad de proyectos que se capacitan a través de este concurso y a partir de ahí empiezan a cobrar vida. No solamente por eso sino hacia quién va dirigido este concurso, que es hacia los contenidos de la infancia, hacia la infancia. Y esto lo hace un concurso imprescindible. Entre otras razones el nombre ya le pone una impronta, infancias. Reconoce que hay más de una infancia, que las infancias son muchas y poder ver reflejadas en nuestras pantallas todas esas infancias, poder lograr que nuestros pibes se reflejen en esas infancias y no en otras que aparecen por los carlanes americanos, para nosotros es una política imprescindible.